Que perfecto día hoy, nunca vi llover así, nunca Que increíble día hoy, nunca vi reírte así, nunca Un delirio tan real, parecido a la libertad El domingo en Toma está, acercándose a la eternidad Somos dos, turistas en el paraíso, que hoy se sienten extraños de tanto brillar Tanto, 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 tanto brilla Tanto, 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 tanto brilla Que increíble día hoy, que pretexto loco me siento Que salvaje día hoy, sobredosis de vacaciones Días como los de hoy, se disuelven en la perfección Horas para destilar, utopías en la humanidad Somos dos, turistas en el paraíso, que hoy se sienten extraños de tanto brillar Ser feliz no siempre es una diversión Quizás nos queden las ganas de agonizar Tanto, 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 Gracias por ver el video